Y hoy familia nos despertamos con algo que me llamaba la atención, que se los quiero compartir, que muy bonito, no pueden existir dos soles en nuestro país, si, así como lo escuchan, no pueden existir dos personajes en nuestro país y es por eso que te invito a que te quedes todo el video, compartas la información, suscríbete, porque esto está extremadamente. Bueno, les explico en este momento, Carla Angola conversó con la periodista Sebastiana Barraes sobre las múltiples cosas que han acontecido entre Diosd y Nicolás. Yo sé que para nadie es un secreto, que ellos dos nunca han sido tan llevaderos, tan buenos amiguis, tan unidos, aunque en sus televisoras muestren una cosa, en la realidad muestren otra. Incluso en sus televisoras, por aparte, uno dice hay diálogo y el otro dice que no va para eso, que eso es una noticia que les voy a traer ahorita más adelante. Y quiero compartirles este audio, este fragmento de audio, porque es muy completo. Dice, cuidado si finalmente uno termina entregando al otro. Yo creo que los dos están jugando a cómo sacar al otro de la silla, porque así funcionan estos regímenes. Uno está tratando de hacer lo que quiere hacer y el otro, de pronto, como decía Carla Angola, a tiempo corto, no, pero sí hubo una negociación en el cual el que está sentado en Miraflores quería mandar de paseo a Diosdí, a Diosdí Cabello. Escuchemos este fragmento que se los quiero compartir en este momento. Parece que en este escenario la oposición no juega. Aquí están jugando dos personajes, Nicolás Duro y Dios Cabello. Sabes que tú decías que hay oposición de Diosdado a gente de Maduro y de Maduro a gente de Diosdado. No llegará un momento en que se persigan entre ellos, ya que la que esa persecución, esa búsqueda, sea ya personal. Ah, no, sin duda, sin duda. Aquí hay un... va a ganar el más fuerte, sin duda, el que tenga más habilidad, pero no hay dos cielos, no van a haber dos soles en ese cielo. Eso no, no hay manera de que pueda permanecer en el tiempo. El problema de este tipo de regímenes políticos es que hay uno solo y ese solo el que manda tiene que mandar de manera totalitaria, tiene que mandar saltándose los esquemas legales y en este caso tanto Nicolás Maduro como Diosdado Cabello han jugado de la misma manera. O sea, yo creo que cuidado si finalmente uno no termina entregando al otro y ese sea, digamos, como el juego final de ese enfrentamiento. Maduro a Diosdado, por ejemplo, ¿crees que eso fue lo que pudo haber negociado Maduro de alguna manera con Estados Unidos? La negociación ya no se retome, por lo menos en el corto plazo. Sí, es posible. Yo creo que los dos están jugando a ver cómo finalizar al otro y esa pelea en cualquier momento se va a dirimir como se dirimió la de Rafael Ramírez con Nicolás Maduro y como han ocurrido en otros casos y como en algún momento pasará, contaré que la examen también. Bueno familia, ahora bien, veámoslo desde este punto de vista porque hay que ver todos los escenarios excelentes. Yo sé que ellos siempre han tenido su discusión, su no te paso, no me agradas, pero también hay que ver otro escenario. ¿Qué puede ser una estrategia por parte de estos personajes creada por estos cuantos? También para que se haga ver, que no creo, que es un escenario que se plantea. Porque si uno lo ve desde otro punto de vista, uno necesita al otro. Pero si tú lo analizas, uno necesita al otro y el otro necesita al uno. Pero si tú lo analizas bien y lo vas estudiando, te das cuenta que Diosdi ya organizó su TSJ. Nico pudo ya haber organizado que quiere mandar de paseo a Diosdi por un lugar allá por el gran país. Puede ser, o que Diosdi ya está organizando todo, como decían anteriormente. Hay que ver todos estos escenarios. Y es por eso que te lo quería compartir a estas horas del día. Por ahí hay otra noticia que debo compartírtela. Muy atento. Decilita. Decilita, sí señores. Y un acuerdo que hizo con Nicolásito, pero muy atentos. Gracias por llegar hasta este punto, compartir, multiplicar y extender por ser parte de esta hermosa familia. Y hoy, como sé que te quedas hasta el final para escuchar la frase del momento, es la siguiente. Hay buenos momentos y hay momentos malos. Pero de lo malo saca lo bueno y de lo bueno nunca olvides lo bueno que fue. Muy cierto, porque si tú tomas de esas cosas negativas que te han pasado, sacas lo bueno, absorbes lo positivo y aprendes de lo malo, vas a ir madurando y creciendo de la mejor manera. Y de los buenos momentos para recordar, para tener esfuerzos, para sacar fuerzas y lograr las metas que tanto arreglas. Ese es mi mensaje. Comparte, multiplique, extiende y hasta una próxima. ¡Gracias! ¡Gracias!